Estamos en el Parque de la Vida de Armenia Kindidu, vamos a capturar algunos insectos exóticos, acompáñame. Acá hemos encontrado el primero, vamos a sacarle algunas capturas impresionantes. Y este fue el resultado. Este es un hermoso ejemplar adulto de un artrópodo encima de una planta. Aquí hemos encontrado una famosa mariquita o vaquita, muy conocida por ser controladora de plagas, comer pulgones y áfidos. Este ha sido el resultado. Hola humano, gracias por capturarme y mostrarme al mundo, te quiero mucho. Acá entre estos bambús he encontrado algunas especies muy exóticas. Vamos también a tomarles a detalle la captura, observen el resultado. Este parece el estadio intermedio de un insecto holometávolo, observen su forma. Esta fue la captura de todos los insectos exóticos. ¿Cuál te gustó más? Déjalo en los comentarios para seguir capturando. Nos vemos en otro video.